Dependiendo de lo que pase de ahora en adelante, yo entiendo que la población lo que hay es lo que debe de mantenerse unificada, todos unidos, para que cuando se haga una nueva convocatoria, la gente asista de manera positiva y le dé su apoyo de una manera más contundente. Porque yo soy de lo que digo que este paro hay que mantenerlo pacífico. Ahora, si las autoridades no hacen nada, el que se convoque de nuevo, hay que ponerle algunos condimentos adicionales, porque ya la gente está cansada de lo mismo. Y yo pienso que aquí las autoridades, especialmente el gobernador, ha abusado de Higüey, de la gente de este pueblo. ¿Por qué? Porque él no ha sido diligente. Es una persona que está ahí para meter miedo y esa no debe ser la función de un empleado público, y mucho menos del gobernador. Santos, nunca antes se había visto el respaldo de toda la clase política, empresarial, sindical y demás en un paro como ahora. Y sin embargo, no se han obtenido las respuestas que espera la comunidad. ¿Entiende usted qué es responsabilidad de las autoridades o hay que cambiarlas para poder mejorar la situación de Higüey? Mira, el simple hecho de que todos, de manera conjunta, sindicatos, comerciantes, la gente más humilde de la ciudad haya apoyado el paro, estamos confirmando con esto, de que la población ya tiene una mentalidad diferente. Y que si no se nos hace caso ahora, las cosas que están por venir van a ser mucho más complicadas. Yo estoy seguro que todo esto que está pasando en Higüey, el gobierno ya lo sabe. Y yo estoy seguro que Danilo Medina también. Y que al que más le conviene bajar a Higüey y ponerse de acuerdo con los higüeyanos, es a él que le ha gustado mucho la posición. Que inclusive abusó de la constitución y la modificó para volver a aspirar. Y él necesita el voto de la gente. Y aunque no lo haga de corazón ni de sentimiento, bueno, que lo haga de manera política. Y que complaca a una ciudadanía que a esta altura de juego no tiene un hospital con condiciones. Un hospital que lo que tiene son 80 camas para una población casi de 400 mil habitantes. Entonces, no es una huelga por molestar. No es una huelga para llamar la atención. Es una huelga exigiendo los derechos que tenemos como ciudadanos. Y eso tiene que apoyarlo todo el mundo. El mensaje a la ciudadanía, Santos. Bueno, que se mantengan en calma, con paciencia, que se mantengan en sus hogares. Y que escuchen el llamado que todavía mantiene la Federación de Juntas de Vecinos. En su casa, de manera organizada, no salir a la calle. Yo le decía a la Junta de Vecinos ahorita, que a qué se debe que la mayoría de los incidentes estaban pasando en un solo sector. Y yo entiendo que eso es debido a que en ese sector es que más cantidad de policías envían. ¿Para qué? Para hacer eso mismo, para abusar de la ciudadanía. A los que están de este lado, vamos a darle candela. Para que los demás sectores que conforman a Higüey se mantengan de manera pasiva. Y por eso nada más suena a Villacer. Gracias. Presidente de APRA, el tramponte más importante en la provincia de Juntas. ¿Acá está usted el llamado a paro pacífico hasta mañana de 9? Sí, buen día. Muy buen día a la población altagraciana. Como lo dijimos al principio, cuando se inició el paro pacífico cívico, que nosotros acatamos el llamado porque entendemos que es una necesidad, una emergencia que la provincia de Altagracia está pidiendo al gobierno central para que venga lo que nosotros hemos esperado siempre, un hospital, calle asfaltada, empalmar la autovía con el municipio, hospital en Verón, el puente Villacerro. En fin, aquí estamos huérfanos en la provincia de Altagracia. Nosotros esperamos que el gobierno escuche, nos oiga, que ponga la mira hacia la provincia de Altagracia porque de lo contrario esto no se puede detener hasta que el gobierno no venga aquí. Nosotros nos mantenemos firmes, no va a haber servicios de transporte hasta mañana, a las 6 de la mañana, tanto también para cuidar nuestras unidades, cuidar el usuario, que si no, ustedes saben que nosotros estamos en la mira, que si lanzamos las unidades a las calles puede venir cualquier persona y agredir cualquier persona, cualquier chofer, cualquier cobrador. Entonces ya hemos, no hemos cogido el llamado de la Junta de Vecinos, de la Federación y no vamos a mantener firmes hasta el último momento. ¿Están ustedes dispuestos, Junior, a apoyar a otros paros que pudieran ser posibles si el gobierno no viene a hacer las obras que se la pedieron? Mira, yo entiendo que todo lo que vaya en beneficio de la provincia de Altagracia que vaya a buscar solución, nosotros estaremos siempre de frente porque no es un problema de A, pero es un problema de todos nosotros los iguayanos, los altagracianos que estamos clamando que venga el gobierno en auxilio de la provincia de Altagracia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, al pueblo altagraciano que se mantengan tranquilos en su casa como hasta ahora se ha exhibido hasta este momento, tranquilos, pacíficos, porque así nosotros, el gobierno no va a escuchar a nosotros. ¿El nombre suyo es? Junior Castro. Bueno, yo entiendo que ellos hicieron un llamado al paro pacífico y creo que ellos no pueden controlar a una población entera, o sea, yo pienso que la federación ni los convocantes a este paro tienen nada que ver con un caso que se puede decir aislado que quizás lo pudo haber convocado la policía y los manifestantes por ahí, o sea, yo no le atribuyo nada de lo que está pasando, de lo desorden a la federación ni a los convocantes y debemos entender que no solamente a la federación, aquí hay una coalición donde se encuentran muchos sectores involucrados y ninguno de estos sectores tiene que ver con nada de lo que se haga por ahí como desorden. ¿Están ustedes en disposición, como otras organizaciones, de apoyar otros paros en caso de que las autoridades no vengan y resuelvan los problemas de Higüey? Y nosotros estamos totalmente involucrados en lo que es el reclamo que nosotros estamos haciendo y cuantas veces sea necesaria para nosotros lograr nuestro objetivo, que somos todos altragracianos, nosotros lo vamos a apoyar. ¿Su nombre completo? Juan Carpio. Bueno, esa persona que murió ayer, murió, todo el mundo sabe, y nosotros estuvimos hasta tarde aquí en el local de la federación y estuvimos enterados de todo, inclusive yo fui uno de los primeros en enterarme. Esa persona murió por la insistencia de la policía nacional de estar tirando bombas lacrimógenas, donde había una población que estaba tranquila porque Villacerro estaba tranquilo, Villacerro no mostró en ningún momento, había personas en la calle, claro, mirando porque estaban sorprendidos con tanto policía, pero Villacerro estaba tranquilo y las autoridades insistieron, insistieron, que estaban tirando bombas lacrimógenas y eso provocó que esa persona muriera por asfixia. Todo el mundo sabe que las autoridades incurrieron en provocaciones hacia los ciudadanos, que esta Higüey mostró que es un Higüey pacífico, que es un Higüey cívico, como fue el llamado, un paro cívico, un paro pacífico, un paro de brazos caídos. Pero las autoridades con la insistencia de estar tirando bombas lacrimógenas, bueno, mira, yo mismo vivo aquí en Nazaret, y yo te confieso que a mí me llegaron los reflejos de los gases aquí mismo, yo no podía ni siquiera respirar. Imagínate tú cómo estaban esas gente allí en Villacerro, era una zona bélica lo que había, poca gente murieron.